Para el representante de los directivos y docentes en Nariño es preocupante la situación desde varios componentes de la educación en la región, temas como contratación, infraestructura, programas especiales y condiciones de los docentes son entre otros los temas de análisis. No se ha logrado todavía asignar personal administrativo a las instituciones educativas del departamento de Nariño, algunas todavía no se ha asignado docentes, hay grave problema con 36 compañeros docentes, hay algunos directivos docentes que vienen firmando en la Secretaría de Educación y no se les ha reubicado. Hay un problema que tenemos que denunciarlo de manera pública y se incrementaron las amenazas y las extorsiones a los docentes y a los directivos docentes en el departamento de Nariño. Entenderán ustedes una situación grave para los maestros, a pesar de que nos critiquen porque están asesinando y nosotros tengamos que reclamar y protestar por esta situación, pues tenemos que hacerlo. El proceso de administración en algunos colegios es deficiente. Hay instituciones educativas que no tienen un secretario o una secretaria, vea pues por ejemplo que hay establecimientos educativos que no cuentan con celadores y no hay personal que atienda la biblioteca, hay algunos que han tenido que archivar los buses escolares porque no hay conductores, entonces esto dificulta, el sector educativo no está muy bien en el departamento de Nariño. A los compañeros que han liderado la jornada única en el departamento de Nariño les hicieron muchos ofrecimientos, por ejemplo, el mejoramiento de infraestructura, para ellos todavía ha sido un sueño que se ha convertido en pesadilla porque no han terminado la construcción de aulas nuevas y de espacios para mejorar la calidad de la educación. Con acciones como estas las calidades del proceso formativo en varias zonas del departamento se debilitan.